Los fans que te protegen al principio mola, pero no sé yo si es peor el remedio que la enfermedad. Ya está, venga ya, venga ya, dejadme, venga ya está, ya está chicos, que ya está, no, por favor dejadme ya, no, ya está bien, dejadme ya por favor, dejadme ya. Gracias, fan número uno. ¿Dónde vamos? Yo a mi casa. Voy contigo, no me pienso separar de ti ni un segundo, tienes que estar protegida de la prensa, pero haz que bien lo vamos a pasar. En fin, menos mal que ya me he liberado de él, ahora que le he puesto su cuartito en mi casa, espero que no me moleste más. En fin, ¿tú crees que...?